Fueron y son parte de nuestra identidad, dueños de un arte casi en extinción, unas veces heredado y otras inventado. Oficios y tradiciones, orgullo de los uruguayos. Este domingo, a las 20, una nueva entrega de Temas. En el 4, el Gran Canal, presentan Cedal Ceramidas, ABN Amrobank y Mayonesa Natura. Vuelve la tradicional liquidación de excedentes de exportación en piedras 633. Prendas de Napano, busc Antílope y Cordero. Pague como quiera. Mañana sábado, abierto todo el día. Créditos al instante. Piedras 633. Atención Montevideo, se despide Super Park. Domingo 28, último día, super promoción. Pasaporte 60 pesos. Sí, 60 pesos el pasaporte. Hay dos maneras de aprender inglés. Esta y la nuestra.